La situación, ayer estaba analizando, viendo algunos ejemplos de jóvenes en Venezuela. ¿Cómo luchan los jóvenes? ¿Cómo les ha tocado a los jóvenes asumir un rol prácticamente de jefe? Es decir, nada que ver con nuestra juventud. Es decir, era impensable que nosotros, salvo raras excepciones, de 18 años asumiéramos la conducción de una familia. Es increíble la cantidad de jóvenes que han asumido la cabeza de la familia a nivel económico y la suya propia, ¿no? Por supuesto. Por una sencilla razón, ayer estaba leyendo un caso que creo que está en el portal caigaquiencaiga.net de un joven, hijo de padres, profesores universitarios. Ese muchacho, por ejemplo, nunca padeció porque ser profesor universitario en Venezuela era un estatus importante. Ser educador en Venezuela en líneas generales era un estatus importante. Yo recuerdo una prima que se graduó de profesora y la vida le cambió porque era que antes los venezolanos, cuando nos graduábamos, la vida nos cambiaba. Había más oportunidades de desarrollo, de esfuerzo. Valía la pena estudiar porque uno veía colmada algunas esperanzas, algunos hechos que le iban a cambiar las condiciones materiales de vida. Hoy en día eso no es así. Entonces esos mismos padres que son universitarios de repente tienen un muchacho, pero esos padres ganan ahora ocho, nueve, diez, once bolívares al mes. Estoy hablando de tres, cuatro dólares. Eso es infrahumano. Eso es miseria. Ese muchacho tuvo que asumir el rol de los padres porque, por ejemplo, como en mi caso, ya la edad no nos permite asumir algunos roles para sobrevivir. Lo asumen los hijos. Lo más probable es que muchos emigren y la cosa se pone peor porque cuando emigra, te lo digo por experiencia, te toca también asumir roles para los cuales no te preparaste. Pero es que los jóvenes lo asumen. Primero, por supuesto, están llenos de juventud y asumen el reto dentro o fuera de Venezuela. Ese joven, por cierto, no recibe el mensaje adecuado. Él está ajeno a los líderes tanto del chavismo, madurismo como de la llamada oposición. Generación Z, generación millennial, como quiera que usted lo llame. Ese joven lo que quiere es oportunidad para mejorar, para cambiar. Es una generación que se acostumbró a jugar juegos de video y en Venezuela tener ahora juegos de video o dispositivos para jugar juegos de video. Es muy costoso para mantener al día esa tecnología. Es muy costoso porque estamos en una era tecnológica y los jóvenes no quieren quedarse detrás. Pero además de eso, ellos han asumido el rol de mantener familias, de suministrar alimentos a sus padres, atención a sus padres. Estoy hablando de manera general. Es de verdad que y lo digo porque en estos días conversaba con un sobrino de mi esposa y es increíble cómo ese muchacho se ha esforzado y ha trabajado para mejorar, para mantenerse. Y él no o sea, él está ajeno a lo que pasa políticamente, que no debería ser. Yo creo que este es el momento de que las juventudes y los venezolanos en general asuman un rol, asumamos un rol. Cada uno desde, es decir, cada uno cumple un papel. Yo trato de cumplir el mío denunciando, proponiendo, dando ideas, aportando, que es lo que uno puede hacer. Habrá otros que tienen que asumir otro protagonismo. Por cierto, uno de esos jóvenes hoy está cumpliendo. ¡Gracias! ¡Gracias!